Música Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía Mi gada la quiero Eso es el primo A ver muchachos y muchachas Los congresamos juntos de Anita Anita te hago más alegre, no? No Ah mira que viene llegando mi amigo Acompáñenme con la del mariachi La quinta ley Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Tiene tiempo en mi caballo Por la tierra yo me voy Las estrellas y la luna Y así es que no me voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay mi morena de mi corazón Ay, ay, ay Ay, lele chaparrita Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son El mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor две del tequila blanco con su sal e da sabor Ay, 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 amor, ay mi morena de mi corazón Y suena la bonita mi Quinta Ley Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el sol Mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago ardientes lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 amor, ay mi morena de mi corazón